buenas tardes especial especial mirar que tenemos aquí unos mejillones deliciosos que vamos a preparar con una receta que probé en bélgica y me encantó cuando estuve allí y será copiado del canal de altonio al poder lleva mejillones mantequilla cebolla apio pimienta sal perejil y cilantro vamos allá bueno mira que compra ver si se ve mejillones que esto lo voy a lavar bueno creo que están bastante limpios la verdad pero bueno le voy a dar con el estropajo y lavarnos un poco bueno ya limpio los mejillones me da penilla los mejillones que lo estoy limpiando y estoy cortando las barbas y como veis están vivos que se abren y se cierran me dan como pena estoy llorando con la cebolla un mogollón lo iba a echar en un bol pero voy a echar directamente la cazuela porque creo que la voy a liar ya la he liado ahí con la harina de los poquerones que os quería contar hay la mantequilla voy a buscar mantequilla bueno ahí tenemos la mantequilla hecho el perejil y el antro de hecho el hecho todo el apio ahora lo rebañaré vamos a echar los mejillones bueno estamos los mejillones la campana no se mueve bien echamos sal y pimienta pimienta negra si generoso es que esto es un plato picante movemos bien ahora se irán abriendo la maría agitaba la cazuela pero yo como solo tengo pocos cuando tengo medio kilos he cogido todos los que quedaban ahí a la chica lo puedo mover con la cuchara perfectamente nada esperaremos lo voy a tapar para que salga va por dentro y a los 23 minutos le volvemos a dar una vuelta bueno mira no sé si veis con el vapor que sube bastante bajo ya están abiertos pero están abiertos todos no se habrá que dar alguno por ahí rezagado bueno le doy una vueltica si lo vuelvo a dejar cinco minutos para que se terminen de coger ya está listo esto es buenísimo hay poquitos porque voy a hacer un plato grande de mariscos y así hoy como veis una receta muy cortita y muy fácil y deliciosa solo queda agradecer a nuestros patrocinadores os dejo los nombres aquí que se han suscrito a través de patreon que también os dejo el enlace y nada hasta el próximo vídeo